Las fuertes lluvias que se han registrado en el norte de China han contribuido a mitigar los efectos de la ola de calor en la región. Los termómetros en el norte del país marcan ahora las temperaturas de entre 25 y 30 grados centígrados. Las fuertes lluvias comenzaron el martes y coincidieron con el comienzo del otoño de acuerdo con el calendario lunar chino. Sin embargo, las precipitaciones han provocado varios desprendimientos, por lo que las autoridades han emitido alertas de seguridad. Los servicios meteorológicos pronostican que las fuertes lluvias continuarán aflotando el norte de China en lo que queda de semana. No obstante, las zonas del centro y el este y el sur del país seguirán sufriendo los efectos de la ola de calor que dio comienzo hace más de medio mes. Está previsto que la temperatura en estas áreas sobrepase los 35 grados centígrados en los próximos días. Por otra parte, también se pronostica que el tifón Sansa, el 13º del año, también derrumbó este miércoles y que finalmente no llegue a las costas chinas.